¿Por qué la vuelta que le da? ¿Por qué la vuelta que le da? Que se pongan a hacer lo que deben de hacer y se dejen de chingaderas porque no es posible que se les pegue lo ordinario de la directiva que ellos le pongan ganas lo administrativo es un pedo y lo deportivo es otro y nosotros quedamos en medio ¿Por qué la vuelta que le da? ¡Dale a Dios! 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 ¡Gracias!